El Servicio Meteorológico Nacional El Servicio Meteorológico Nacional Este mismo fin de semana En la capital de la República Mexicana El cielo de medio nublado a nublado Esperaremos precipitaciones moderadas A la tarde de este fin de semana Pero si el valor de temperatura de 24 a 26 grados Celsius Es lo más importante que tenemos para usted Desde el Servicio Meteorológico Nacional Síganos por Twitter Arroba Huracán con agua Comisión Nacional del Agua ¡Gracias! 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 ¡Gracias!